Bienvenido al curso de programación de la microbit con MakeCo. Soy José Muñoz, profesor de robótica educativa y autor del libro Microbit a Fondo. Hay diferentes plataformas que permiten programar la microbit, siendo la más extendida la versión online de MakeCode. Si se usa Windows 10 existe la posibilidad de descargar de la tienda de Microsoft una versión instalable de MakeCode para microbit. También existen otras plataformas gráficas como Scratch 3 o mBlock que permiten programar la microbit desde un ordenador o incluso desde dispositivos móviles gracias a la conexión Bluetooth. Todas las versiones de Microsoft MakeCode para microbit cuentan con un interface idéntico, ya sea la versión descargable, la versión online mediante navegador o la versión para dispositivos móviles. La pantalla principal de este editor de bloques se divide en tres zonas. A la izquierda tenemos el simulador y es donde vamos a poder ir visualizando los programas que vayamos creando. En esta zona central se encuentran las diferentes categorías donde se agrupan los bloques con los que programar la microbit. En este área, el área de programación, es donde iremos sortando los diferentes bloques para crear los programas. Si queremos, por ejemplo, borrar un bloque, es tan sencillo como llevarlo a la zona de categorías y ahí quedaría eliminado. En la parte superior del editor de bloques existen una serie de accesos directos que entre otras cosas nos permiten reiniciar el programa, crear un enlace para compartir el programa creado, un interruptor que nos permite intercambiar entre la visualización por bloques o mediante javascript, un acceso directo a la ayuda, un acceso a la caja de herramientas y un acceso directo a la página de Microsoft. En la parte inferior nos encontramos con el botón que permite descargar el código a la microbit, con la opción de ponerle un nombre al proyecto y con una serie de botones que nos permiten hacer zoom en la zona de visualización del programa o hacer y deshacer el código creado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!